Mantenimiento Jockey Club del Perú Es un GRAS instalado hace dos años Estaba roto y lleno de arena porque estamos en el Hipódromo de Monterrico El área de premiación Hemos retirado la arena, vamos a proceder a pegar lo que esta dañado Lavar el GRAS Después lo vamos, como esta lleno de polvo, lo vamos a lavar con nuestro hidro lavadora Xegras presenta en Lima, en el Hipódromo de Monterrico Área de premiación Hasta otra oportunidad, aunque le podemos presentar el pegamento que usamos A ver Arturito, pon la marca del pegamento a la cámara Ahí esta, pega GRAS Especial para GRAS Sintético Hasta otra oportunidad Hasta otra oportunidad Hasta otra oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!